Hola, Lauti, tengo una ansiedad, me quiero fumar un purito. ¡Ah, familia! ¿Cómo le va? ¿Qué acting más malo? Pero es verdad que me quisiese fumar un puro, pero vamos a grabar un video ahora. Un video sobre la ansiedad. Me presento, mi nombre es Pablo Vázquez Kunz, y además de tener ganas de fumar un puro, soy psicólogo y especialista en biodescodificación, y en este video te voy a contar cómo biodescodificar la ansiedad. En los años de consulta, lo más frecuente que he biodescodificado es la ansiedad. Entonces, la pregunta que me imagino que tenés es, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo puedo biodescodificar la ansiedad? ¿Se pueden biodescodificar los ataques de pánico? Sí. El 60% de mis consultantes sufren de ansiedad. Y si vos sos uno de esos 60% que sufre de ansiedad, este video es para vos porque te voy a enseñar cómo sacarte ese estrés de la cabeza y cómo no volver a padecer ataques de pánico. Porque te voy a enseñar qué es exactamente la ansiedad, cuál es el conflicto biológico y cómo vas a autobiodescodificarte para salir de esta problemática. Pero, 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 antes de continuar quiero que sepas que todas las semanas estamos subiendo videos en donde biodescodifica un síntoma o una problemática, un quilombo de relación o un conflicto de dinero. Estos videos están diseñados por vos porque nosotros leemos lo que pones en los comentarios. Te voy a pedir que pongas en el comentario qué otro conflicto te gustaría saber cómo se biodescodifica y lo vamos a grabar. Para eso te pido que te suscribas a mi canal. Porque hoy en día, en esta era que estamos viviendo, la forma de pagar el cable es tan simple como darle un click a un video, como suscribiéndote a un canal. ¿Te interesa tener este canal que te da información valiosa? Suscribite. Te lleva un segundo y a nosotros nos aporta muchísimo porque tenemos la posibilidad de seguir generando contenido para ustedes, para vos. Ahora sí, sí, más rodeos. La ansiedad. La ansiedad es un temor anticipatorio. Un temor que se anticipa a una amenaza que nos imaginamos mentalmente que vamos a vivir. Las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones, miedos intensos, se sienten en estrés, sienten que constantemente les va a pasar algo mal. Lo que te estoy contando, si probablemente ya lo estés sintiendo. Y frecuentemente todos los trastornos de ansiedad generan episodios de ataque de pánico en algún momento. Tienen sentimientos repentinos las personas de ansiedad intensa, miedo. A veces temor, temor a morirte, temor a que te pase algo muy grave. Y ese temor cuando se profundiza se conoce como ataque de pánico. Los síntomas pueden ser sensación de nerviosismo o tensión, sensación de peligro, pánico, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, se empieza a sudar hasta que uno moja toda la remera, debilidad, cansancio. Y una problemática muy común asociada a la crisis de ansiedad es la imposibilidad de dormir, de dormir. Las personas no duermen y esto genera un malestar a todo el nivel del cuerpo. Por eso la ansiedad hay que biodescodificarla cuanto antes. Desde el punto de vista de la biodescodificación lo que hay que entender es el sentido biológico de la ansiedad. ¿Para qué? Mi biología me vuelve ansioso para tener energía extra y hacer aquello que no te estás animando a hacer. Sí, sí, como me escuchaste, cuando vos sabés que tenés que hacer algo, pero tus creencias, tus programas mentales, tus condicionamientos te dicen que no, pero vos querés hacerlo, la biología te aporta una dosis extra a través de lo que conocemos de ansiedad. ¿Cómo podemos biodescodificar la ansiedad? Ahora tenemos que identificar el momento puntual donde tuvimos por primera vez el síntoma. Quizás fue hace un año, quizás fue hace cinco años, quizás se fue hace 20 y es más difícil. Pero, ¿qué situación emocional, qué estrés estabas viviendo? Esto es muy simple, te lo voy a graficar con Goku. Goku quiere ir hasta donde está mi cortador de puros. Quiere ir hasta ahí porque Goku dice, bueno, me encantaría tener ese cortador de puros. Quiero ir y tomarlo. Pero hay una creencia, una vocecita interna que le dice, Goku, si tú vas a buscar ese cortador, serás indigno para esta familia. No, mi niña, la abuela puede ser, ¿no? La abuela, o mamá, papá, o quien sea. Uy, voy a ser indigno. Yo quiero ir porque necesito cortar un puro y fumarlo y ser feliz y ser libre y hacer lo que se me canta a las ganas. Pero, en vez de ir hacia adelante, miramos hacia el costado y nos ponemos a escuchar la opinión de los demás, nos ponemos a escuchar lo que los demás creen que es mejor para nuestras vidas. Y el sistema empieza a aumentar la energía para que Goku vaya para allá. Pero tus creencias te dicen que tenés que ir para allá. Ese conflicto termina generando lo que se conoce como ansiedad. Y cuando Goku queda en el limbo entre su deseo y el deber ser, por mucho tiempo, termina en un ataque de pánico. Fijate, fijate. Observá cuándo fue tu último ataque de pánico. Seguro que estabas en una situación de disyuntiva, de quiero algo, pero no debo. Pero no debo, claro, a veces tan inconsciente porque tenemos tan incorporado, tenemos tan metido dentro de nuestro cerebro los mandatos de nuestros parientes, los mandatos de la cultura, los mandatos de esta bendita sociedad, que no nos damos cuenta. Y como no nos damos cuenta porque vivimos boludeando, porque vivimos distraídos, generamos lo que se conoce como ataque de pánico. Una vez que identificás cuál es ese estrés que te tiene así en el limbo, tenés que tomar una decisión. ¿Preferís tener razón o estar en paz? ¿Preferís hacer que la abuela te quiera o el abuelo te quiera o mamá o papá o tu parejo o quien sea? ¿Y seguir con ansiedad y seguir con ataques de pánico? ¿O hacer lo que vos realmente querés e ir por tu deseo, e ir por tu objetivo deseado? Así vas a biodescodificar la ansiedad. Uno, o vas o dos, soltás el deseo. Las dos no se pueden. O obtenés el deseo o decidís, soy una prostituta emocional, prefiero hacer lo que los demás opinan que yo tengo que hacer y suelto el deseo. Se va a desaparecer la ansiedad. Pero claro, soltando el deseo porque estás escuchando a otro, probablemente dentro de una semana, dentro de un mes, vuelvas a tener otro deseo. Pero vuelvas a estar atado a las creencias y a los mandatos y vuelvas a vivir en ansiedad o en un ataque de pánico. Así que si querés biodescodificar, tenés que autoindagarte y empezar a preguntarte, ¿para qué hago lo que los demás quieren que yo haga? Siempre es para buscar amor. ¿Por qué no empezás a amarte y a respetar a los demás, pero ir en pos de tus deseos? Así se biodescodifica el trastorno de ansiedad y los ataques de pánico. Si esta información te sirvió, por favor, dejame tus comentarios. Si el video te gustó y te aportó, dale un me gusta, suscribite al canal y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!